Ya saben que durante estos días estamos interesándonos por la situación de profesionales, de colectivos profesionales que están sufriendo de una forma especial, más aguda, esta crisis del coronavirus. Nos vamos a centrar en el campo de la odontología porque en las últimas horas el Consejo General de Dentistas de España ha recomendado el cierre de todas las clínicas y consultas que todo el personal se vaya a su casa y que solo se atiendan los casos urgentes con la protección adecuada. Tenemos la oportunidad de saludar a un odontólogo. Además, no nos alejamos mucho de esta casa porque es nuestro colaborador habitual, José Calvo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, se hace raro no hablar contigo del tiempo, aunque luego te preguntaré alguna cosilla si no te importa, pero lo que prima ahora es tu profesión, odontólogo, ¿cómo estás viviendo la situación y a qué te ha obligado estos días el coronavirus antes de que llegara esta recomendación del Consejo General de Dentistas? Bueno, Jorge, pues la estamos viviendo con muchísima incertidumbre, muy preocupados, tanto desde el aspecto sanitario, laboral, económico. Desde luego nosotros conscientes del problema. Somos la profesión de mayor riesgo de todas las que hay, ya que en nuestro trabajo ni siquiera podemos respetar esa distancia de seguridad de un metro. Y además trabajamos con aerosoles, que es el máximo exponente del contagio. Ya llevábamos varias semanas muy alerta acerca de ello. De hecho, yo ya había limitado, preguntando con otros compañeros, a ver qué actuaciones tomábamos antes de que nos dijesen qué es lo que teníamos que hacer. Y desde luego las consultas de pacientes de edad ya las habíamos retirado e intentábamos priorizar urgencias y nada más. Un poco en el limbo hemos estado, porque desde el Gobierno tampoco se nos ha indicado qué es lo que podíamos hacer. Si cerrábamos y no cerrábamos, cómo tratar todos los problemas que tenemos ya se nos presentan. Y bueno, pues ahora el Colegio General Dentistas ya ha dado una directriz de que cerremos las consultas, mandemos al personal a casa y que solo tratemos urgencias, por supuesto, para no sobrecargar ya los servicios sanitarios generales. Es un poco lo que estábamos haciendo ya todos los compañeros, un poco a golpe de WhatsApp, de teléfono, qué haces tú, qué haces tú. Por lo menos ya tenemos una directriz en la que pensar y por la que guiarnos. Es un poco lo que estábamos ya haciendo, solo tratar urgencias. El problema que tenemos es gravísimo, porque no tenemos material de protección específico. En su día intentamos conseguirlo, pero ya como el problema ya arrastra tiempo, no hemos conseguido. No había esto. Y si hay algún problema, pues evidentemente nos tenemos que tratar con el material de protección que tenemos, que ni mucho menos está preparado para soportar el coronavirus. Eso te iba a decir, que ese material ni para las emergencias, ¿no? Que es para lo que os dejan los dos servicios. No, no, no tenemos material específico de protección ni posibilidad de encontrarlo. Ya sabes tú que ahora es el problema grande que tenemos en los servicios de urgencias, en todos los hospitales. Pues no te digo nada para nosotros que, entre comillas, somos un servicio menor, ¿no? Entonces, bueno, pues con mucha preocupación estamos viviendo el problema, por supuesto. Pero, bueno, bien. A ver. Sí, con una actitud de esperar que esto pase pronto. Tú creo que ya habías tomado la decisión, ¿no?, de dejar de atender antes de que llegaran estos consejos de los dentistas de España, ¿no? Sí, desde luego hubo un antes y un después. A lo largo de la semana anterior ya, desde luego, habíamos disminuido mucho la actividad. Ya te digo, nos centrábamos en terminar trabajos en los cuadros más urgentes e intentábamos evitar que viniesen pacientes de edad. El viernes ya cerramos con mucha incertidumbre y, desde luego, ya casi todos habíamos tomado la decisión de solo tratar tratamientos de urgencia, porque ya te digo que somos la profesión de máximo riesgo. Y, además, también nos hemos encontrado un poco solos, porque no hemos tenido directrices claras ni por parte de gobiernos. Los colegios también han ido un poco al margen, porque tampoco sabíamos muy bien a qué atenernos ni cuáles iban a ser las restricciones. Pero está claro que después de la declaración del estado de alarma, pues, por supuesto, el que tenía dudas ya no las ha tenido. Y un poco eso es lo que hemos hecho. Ayer, como primer día del estado de alarma, lo que vine yo, imagino que en otras consultas hicieron lo mismo, los que no habíamos cerrado del todo, a solucionar agendas, a explicar el problema. Y ya estamos, pues, en servicios mínimos de urgencias. Yo, desde luego, las que he tenido he intentado solucionarlas, pues, ni siquiera presencial, pero, evidentemente, pues, en tantos días habrá que ver alguna que tenga que ser presencial. Y nos enfrentaremos a ella, pues, con el material que tenemos. Desde luego, porque somos conscientes de que es muy difícil conseguir material de protección adecuado. Yo imagino, José, que los pacientes también habrán entendido perfectamente estas medidas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ellos son los primeros interesados. Ellos son también conscientes de que el contacto en una consulta, pues, muy protegidos que estemos, es muy cercano y que, además, se producen aerosoles. Nosotros trabajamos con agua, con presión y, evidentemente, pues, salpicaduras hay y ya sabes que es la máxima exposición de riesgo del coronavirus. Pues, desde luego, situación muy preocupante. ¿Qué sentimos para este colectivo de los dentistas? La única buena noticia, José, si puede haber una buena, es que vas a tener un poco más de tiempo para regalarnos datos meteorológicos, ¿no? Sí, sí, pero no te creas que tenemos la cabeza para muchos datos meteorológicos, porque, indudablemente, no solamente está el problema sanitario, que es principal, sino es que tenemos un problema laboral y económico muy serio. Ya sabes que nosotros, como autónomos, el día 30 de marzo, pues, tendremos que pagar, lógicamente, el sueldo a nuestros empleados y más los impuestos añadidos, ¿no? Entonces, si cerramos, como hemos hecho, los ingresos son nulos y tenemos que soportar los gastos. Entonces, esperamos o esperemos que haya medidas para ayudarnos también, porque, evidentemente, como todos los colectivos, somos conscientes de que no somos los únicos, pero también es cierto que se nos tiene un poco al margen, como a las ópticas. O sea, somos ahí como una especie de… están ahí, pero no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, como autónomos, yo creo que estamos también muy pendientes. Los empleados también están muy preocupados. Evidentemente, la colaboración está siendo muy buena, pero ya te digo que no solamente hay mucha preocupación en el aspecto sanitario, que además nos costará remontar, porque ten en cuenta que el virus dentro de 15 días va a seguir y dentro de 20 días va a seguir, que relajaremos un poco todas las normas, seguro, pero seguiremos siendo nosotros la procesión de máximo riesgo. Entonces, la verdad es que se nos presenta un periodo de muchísima incertidumbre. Independientemente, pues sí, la verdad es que mirar al tiempo, pues siempre al menos relaja, ¿no? Era un intento simplemente de quitar hierro, desde luego, a una situación que es muy difícil de suavizar. Entiendo perfectamente los problemas de todos los colectivos y, por supuesto, del tuyo. Sí, pero de todas maneras, ya te digo, Jorge, que no he dejado de mirar y de seguir escribiendo cosas del tiempo y seguir hablando del tiempo, porque, en cierta forma, también necesitamos salir un poco de la rueda de preocupación y, en cierta forma, pues mira, nos sirve un poco para relajar el ambiente. Además, mira, pues también te voy a coger la coletilla. Vamos a ser un poquito positivos. Mira, me ha entrado una bota fría, ¿no?, que nos ha dejado muchísima lluvia, muchísimo agua. Esto, desde luego, para el campo y para todo nos viene fenomenal. Y, bueno, pues hay que agarrarse a esas pequeñas cosas para ser positivos en algo, ¿no? Desde luego. Yo el viernes espero. Te llamaré por teléfono para que nos cuente los detalles de esta dana y hagamos nuestra estación habitual, si te parece, ¿vale? Perfecto, Jorge. El viernes hablamos. José, muchas gracias y mucho ánimo. Hasta luego. Adiós. Adiós.